Atención amantes del videojuego más popular de fútbol en el mundo. FIFA 19 se jugará por primera vez el próximo 4 de agosto en Londres con motivo de la gran final de la World Cup. El torneo de sports dedicado al FIFA será el que estrene la edición 2019, en la que por primera vez se verá a Cristiano Ronaldo con la playera de la Juventus, luego de que el portugués fuera anunciado para la portada con la camiseta de su ahora ex-equipo, el Real Madrid. La O2 Arena de Londres será sede de este encuentro de gamers, en donde 20 consolas tendrán disponible el FIFA 19 para que los competidores se desafíen por el gran premio de $250,000 que recibirá el campeón. FIFA 19 contará con la Champions League por primera vez, por lo que se espera implante récord de ventas en la historia de la franquicia a partir del 28 de septiembre, fecha de lanzamiento, recordando que podrá conseguirse para las consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Más noticias en MSN Los futbolistas con más tatuajes Galería de Mediotiempo Diapositiva 1 de 15 Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes Anterior siguiente pantalla completa 1 barra 15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 2 15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 3 15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 4 15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 5 15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 6. 15. Diapositivas. Copyrights. Instagram. Los futbolistas con más tatuajes. Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 7. 15. Diapositivas. Copyrights. Instagram. Los futbolistas con más tatuajes. Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 8. 15. Diapositivas. Copyrights. Instagram. Los futbolistas con más tatuajes. Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes. 9. 15. Copyrights. Instagram. Los futbolistas con más tatuajes. Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes. 10. 15. Diapositivas. Copyrights. Instagram. Los futbolistas con más tatuajes. Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes. 11-15 Diapositivas Copyright Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 12-15 Diapositivas Copyright Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 13-15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 14-15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 15-15 Diapositivas Copyrights Instagram Los futbolistas con más tatuajes Los futbolistas que han quedado en la memoria por mostrar sus vistosos tatuajes 15-15 Diapositivas